Para todos nosotros, los que somos gajitos de ternura, esto fue un esfuerzo de muchísimos años. La peleamos, la pedimos, lo soñamos. Hacieron un montón de gestiones en las que venían, hacían el mapita y ahí quedaba. Y gracias a la gestión del Intendente Giannastasio, hoy podemos inaugurarlo. Nos permite brindar otro nivel de atención a los chicos, dar garantías sobre todo de seguridad. En 30 años pasaron muchísimas cosas y todas nosotras somos y estamos felices de haber sido parte de este proyecto. Hoy me toca estar al frente, después de pelearla mucho, pero ver el respaldo de los 23 compañeros que tengo atrás, de entender que el trabajo de sala se apoya en el trabajo de afuera y a la vez encontrar, justamente en la mirada del Intendente, porque es con él con quien venimos trabajando, que entienda lo importante que es la primera infancia y lo necesario de cuidarlo. La verdad que vale la pena, vale la pena nuestro sacrificio y vale la pena levantarnos todas las mañanas para tratar de hacer algo diferente. No nos calificamos como que somos ni la mejor ni la peor, pero sí diferente, porque tenemos el objetivo claro que es trabajar para nuestros niños. Muchas gracias y feliz aniversario para todos. En esta segunda gestión, después de haber solucionado muchos problemas cruciales, necesidades básicas de los vecinos, como era el agua, las cloacas, podemos empezar a dedicarnos a los otros edificios y dentro de ellos están los niños, los jóvenes, los chicos que van a las escuelas y demás, que es lo más importante que tenemos. Para cualquiera de nosotros, sus hijos son los más importantes en la vida, ¿no? Así que a eso nos tenemos que dedicar. Así que yo felicitarte, Natalia, y en nombre tuyo, todos los docentes, los capacitadores, todos los que trabajan acá, por la fuerza que le ponen, por haberse empeñado en hacer esta sala amigable para el Banco de Leche, porque en forma conjunta con Natalia, yo quiero que ustedes sepan, en diciembre, en enero, nos comunicábamos continuamente, por mensaje, hablando, para que pintaran todo el exterior, para que compráramos los juegos nuevos, que todavía no llegaron, pero los chicos van a tener juegos nuevos y seguir mejorando esta hermosa institución que es de todos ustedes, es de todos nosotros. Y entre todos la tenemos que mantener, como decía ella, por el bienestar de nuestros chicos. Así que gracias por acompañar estos 30 años y bueno, yo muy contento ya en el último lapso, en los últimos 5 meses de gestión, de estar con ustedes, compartiendo que estamos inaugurando algo y una institución que cada día la estamos mejorando, eso es lo importante. Día a día lo tenemos que mejorar. Nosotros aquí, gracias a ustedes, a los que trabajan acá, en vez de irse deteriorando el lugar, día a día se está mejorando. Y eso es lo importante, día a día un paso más, día a día estar mejores por nuestros chicos, por el futuro. Así que gracias a ustedes por este trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!